Un comentario que queríamos hacer desde acá con respecto a la reforma migratoria y a la protección de los venezolanos se está vendiendo la idea de un proyecto de ley elaborado por un congresista que se llama Joe García mediante el cual se quiere dar la residencia permanente a un grupo de venezolanos que hayan llegado a Estados Unidos después de febrero del año 99 se está vendiendo la idea de que ese proyecto de ley será una enmienda para una futura reforma migratoria y se está vendiendo la idea también de que esa enmienda primero tiene que aprobarse la reforma migratoria y luego dentro de unas 300 enmiendas que estiman que existen se vaya a aprobar esta de la ley del Venezuelan Liberty Act que es una ley de ajuste venezolano con la idea también que se ha dicho públicamente de que esto va a ser una declaratoria de que el régimen de Venezuela es un régimen dictatorial nuestra preocupación radica básicamente en el sentido de ese aspecto que le quieren dar a esta ley no estamos en contra obviamente de que se proteja a los venezolanos ¿cómo podemos estar en contra de eso? si una de las razones de ser de Orbex es realmente la protección de todos los venezolanos que están en el exilio incluyendo los que están en Estados Unidos lo que sí nos preocupa es que se le quiera dar un carácter político a esa ley e inclusive ignora tiene sus bemoles porque ignora el hecho de que la política extranjera o la política de relaciones exteriores de Estados Unidos no la maneja directamente el Congreso la maneja es directamente el Presidente de la República en este caso Barack Obama es por eso que nosotros en Orbex hemos siempre estado abogando por un DED que es una protección que solo puede dar el Presidente de la República mediante un decreto ejecutivo ¿por qué? porque tiene las implicaciones de las relaciones internacionales sería básicamente una declaratoria de que el gobierno de Venezuela es un gobierno dictatorial y ese nivel de declaración solamente la puede dar el Presidente de la República obviamente existen leyes que pueden proponerse y al final el Presidente la firma pero como se está presentando este proyecto de ley lo vemos que tiene un aspecto político y lo vemos que es un poco irreal porque la política exterior no la determina el Congreso ni el Senado ni la Cámara de Representantes sino la define el Presidente de los Estados Unidos es por eso que nosotros hemos estado abogando para que los congresistas intercedan ante el Presidente para que dé un DED que es un decreto de deparar las deportaciones y luego habiendo esa base entonces se puede buscar una ley tipo ley NACARA ley de ajuste o un sistema parecido para poder hacer el ajuste de los venezolanos tiene que haber entonces ese primer paso que tiene que ser a nivel del Presidente en nuestra opinión entonces lo que hemos oído es que esta ley la están vendiendo como una enmienda a la reforma migratoria que la reforma migratoria y eventualmente va a salir simplemente que se ha estado tardando por cuestiones ya burocráticas pero esa reforma políticamente va a salir tiene que resolverse no se sabe exactamente qué es lo que va a incluir pero eventualmente se van a proteger muchos venezolanos que hoy en este momento están en el limbo pero sabemos que habrán otros venezolanos que no van a quedar protegidos por ejemplo por eso es que nosotros hemos abogado por el DED porque sería un decreto donde todos los venezolanos que están en Estados Unidos no importa la fecha en la que vinieron a este país queden protegidos porque la ley de Joe García solo permite la protección a los venezolanos que vinieron a Estados Unidos a partir de febrero de 1999 que fue cuando Chávez tomó el poder pero esta ley desconoce el hecho de que no importa cuándo vino el venezolano cualquier venezolano que esté en Estados Unidos en este momento independientemente de la fecha en la que vino a este país ya de por sí es sospechoso para el régimen venezolano de haber sido entrenado sigilosamente por la CIA y el Departamento de Estado para desestabilizar el régimen castrista de Venezuela y provocar inclusive cometer el magnicidio ya de hecho han habido acusaciones de que la muerte de Chávez fue un magnicidio entonces eso pone en mayor peligro el venezolano que está exiliado acá que está en peligro de deportación porque es sospechoso de estar participando en esto que el mismo régimen castrista lo ha dicho el de Venezuela de que han atentado contra la vida de este dictador muribundo que ya está muerto afortunadamente para muchos Hugo Rafael Chávez Fría de modo tal de que no debe haber ninguna fecha para ninguna condición de fecha para el venezolano tiene que ser cualquier venezolano esa es nuestra opinión y queríamos decirlo porque es relevante el tema de la reforma migratoria es muy importante es un proyecto que se tiene que manejar de manera bipartidista y no de un solo partido y menos denigrando a otro partido porque hemos visto que los promotores de este proyecto de Joe García han atacado ferozmente a el congresista Mario Díaz Valar que es un congresista amigo de los venezolanos de modo tal de que no podemos estar hablando de política cuando se trata de un beneficio humanitario que es para los venezolanos y si se usa eso como un arma política bueno eso es realmente despreciable porque no se puede jugar con la vida no se puede utilizar la política o el sufrimiento de la gente para hacer política eso es lo que queremos decir y vemos con preocupación que eso se ha estado realizando con esto lo que nosotros queremos es que obviamente si los congresistas protejan a los venezolanos abogen y nuestro punto de vista es que tiene que ser a través del presidente de la república el que tiene que dar la última palabra al presidente y tiene que ser a través perdón de los congresistas por eso la carta que tenemos que de hecho hay que irla actualizando obviamente la carta que tenemos en la página de orbex.org y eso depende de cada uno de nosotros la carta la puede hacer cualquier persona no tiene que ser venezolano nada más simplemente tiene que ser cualquier ciudadano de este país cualquier persona no importa la nacionalidad o no importa de donde venga es importante que escriba a su congresista y la preocupación nuestra en este momento es que lo que ha mostrado el gobierno de Obama ha sido una mano muy débil con relación a Venezuela cuando él estuvo en Colombia dijo que no había dictadura en Venezuela y esto a la vez se agarrava con la actitud de la mesa de la unidad democrática que cada vez que viene aquí a Estados Unidos mete la pata más profundamente de la que la tiene que meter o de la que la ha metido ya que venden la idea de que existe democracia en Venezuela y ellos se presentan como ejemplo de ello total que la lucha no es fácil hay demasiados intereses y es entendible porque hay demasiado dinero en Venezuela el petróleo sale todos los días y entra el dinero en efectivo de manera a borbotones esa es la situación que hay en Venezuela realmente y por eso nosotros tenemos que mantener nuestra línea de mantenernos hablando en base a principios y valores por eso lo que estamos diciendo acá no tiene ni que ver con una línea de un partido ni de otro partido tiene que ser en base a principios y valores y pedimos que todos los congresistas de cualquier tendencia puedan ver esta necesidad humanitaria para que el presidente con la presión de los congresistas pueda tomar una decisión que obviamente va a tener repercusiones en la política exterior de Venezuela y uno de los puntos que hay que aprovechar pienso yo que todavía no se ha materializado es el supuesto asilo que le van a dar a este señor Edward Snowden que es un individuo que trabajaba en una contratista que le hacía servicio a la NSA que es la National Security Administration o la Administración de Seguridad Nacional y el tipo está hablando más de la cuenta rompió las leyes de modo tal de que él no se puede considerar un perseguido político simplemente es un prófugo de la justicia y estos países parias o países fuera del orden democrático como Venezuela quieren aprovechar esta situación para sacarle provecho y atacar realmente no solamente este país sino a los principios y valores que sostienen este país que son principios y valores universales que son anteriores a los Estados Unidos porque hay que entender que los principios y valores no les pertenecen a Estados Unidos los principios y valores de la libertad la democracia son principios universales que trascienden este país y bueno este país se basó en eso en su constitución en 1777 y es por eso que es un país que bueno es el más próspero del mundo porque se ha regido en base a principios totalmente incuestionables y la envidia de estos comunistas hace que lo quieran atacar a este país inventándose una sarta de estupideces como es el marxismo que es una sarta no solamente de estupideces sino de mentiras que ya no tienen nada que ver con la realidad ¡Gracias!